¿Qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria no es otra cosa que las pérdidas involuntarias de orina. Es muy importante no normalizar estas pérdidas. A pesar de que más del 50% de las mujeres pueden sufrir de incontinencia urinaria, las pérdidas, por pequeñas que sean, tienen que ser valoradas. Existen dos tipos de incontinencia urinaria en mujeres. La principal es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que básicamente es cuando uno se ríe, tose, levanta a un niño, pues hay fugas de orina. Y la otra, que es la incontinencia urinaria de urgencia, en la que la paciente nota un deseo inmediato de ir al baño y si no va rápidamente, pues puede sufrir pérdidas urinarias. Las causas de la incontinencia urinaria pueden variar de acuerdo al tipo de incontinencia urinaria, como hablamos anteriormente. La incontinencia urinaria de esfuerzo generalmente está relacionada con una debilidad del suelo pélvico y con una desacomodación de la uretra femenina. Esto puede ocurrir secundario a los embarazos, los partos vaginales, las pérdidas y ganancias de peso. La incontinencia urinaria de urgencias generalmente va apareciendo en las mujeres a medida que aumentan en edad. Y aunque muchas de ellas son idiopáticas, lo que quiere decir que no hay una causa puntual que podamos detectar, un gran número de este tipo de incontinencias son secundarias a la menopausia y a un proceso que la acompaña, que conocemos como atrofia genital, en el que las mucosas se van debilitando, van perdiendo sus características normales, secundario a la falta de estrógenos que ocurre con la menopausia. La mayoría de las mujeres buscan tratamiento para la incontinencia urinaria porque esta condición empieza a afectarles su calidad de vida, la manera como se relacionan, las actividades que realizan. Hay estudios que han mostrado un deterioro muy importante en la calidad de vida, en el autoestima, en las relaciones sexuales, cuando las mujeres no abordan este tema de manera precisa. Es muy importante enfatizar que si se consulta de manera temprana, se pueden hacer tratamientos menos invasivos, con menos riesgos para las pacientes. De ahí la importancia de consultar tan pronto notes que estás presentando este tipo de pérdidas. Bueno, los tratamientos de incontinencia urinaria pueden variar según el tipo de incontinencia que esté sufriendo la paciente. Es importante mencionar que los dos tipos de incontinencia, tanto la incontinencia urinaria de esfuerzo como la incontinencia urinaria de urgencia, se pueden mezclar y producir un tipo de incontinencia que se conoce como incontinencia urinaria mixta. En general, los tratamientos para la incontinencia urinaria de esfuerzo suelen ser tratamientos clásicamente quirúrgicos. Sin embargo, hemos empezado a incorporar unas nuevas técnicas mínimamente invasivas que nos pueden evitar el uso de cirugías y especialmente el uso de mallas, que se ha relacionado con un número significativo de complicaciones que afectan dramáticamente la calidad de vida de las pacientes. Por esa razón, estas mallas se han ido abandonando en algunos países. Acá todavía se utiliza mucho. Sin embargo, existen tratamientos con láser que pueden corregir grados menor de incontinencia, sin ningún tipo de cirugía, sin dolor, sin incapacidad y con unas altas tasas de satisfacción. También existen tratamientos con agentes abultantes que lo que hacen es aumentar un poco la resistencia de la uretra contra esas salidas de orina. También son tratamientos ambulatorios mínimamente invasivos. También podemos prescindir del uso de mallas. Entonces, suelen ser tratamientos atractivos de acuerdo a las condiciones de la paciente. Por último, contamos con una novedosa técnica conocida como la técnica de Luxemburgo, en la cual aplicamos unos hilos reabsorbibles para reconstruir todo el suelo de la uretra y recuperar la continencia de nuestros pacientes. Esta técnica es una técnica que solemos realizar bajo sedación. Es una técnica que se realiza muy rápido, aproximadamente unos 30 minutos, en una sala de procedimientos o en un quirófano, con altas tasas de satisfacción. La uretra tiene una efectividad alrededor de un 80-90%, lo cual es bastante alto. Tiene mínimas complicaciones, mínimos efectos adversos. Los hilos realmente se reabsorben y a medida que se van reabsorbiendo, van produciendo un proceso de fibrosis en el suelo de la uretra que le devuelven su posición y su firmeza. En continencia urinaria es de urgencia, generalmente se pueden hacer tratamientos un poco más médicos, farmacológicos, terapia del suelo pélvico y también constamos con tratamientos con láser, especialmente para manejar la atrofia genital, que es el proceso que comentamos en el que las mucosas vaginales se van adelgazando por la falta de estrógenos y van produciendo toda esta sintomatología que se conoce como el síndrome génitourinario de la menopausia. Los tratamientos con láser son tratamientos mínimamente invasivos. La paciente viene, el tratamiento tarda unos 30 minutos, no genera ningún tipo de incapacidad. Se suelen necesitar aproximadamente 3 sesiones que se pueden separar entre 15 días y un mes y estos tratamientos lo que hacen es estimular los tejidos de la vagina para que ellos mismos se reparen, se reconstituyan y ayuda a mejorar en gran medida tanto la incontinencia urinaria de urgencias como la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si estás padeciendo algún tipo de incontinencia, te invitamos a consultar para determinar cuál es el tratamiento más apropiado para ti sin uso de mallas ni cirugías.